CRIMEN SOLICITACIONES ¿Ha visto usted en las iglesias católicas esos muebles antiguos como cajones de madera llamados confesionarios? ¿Sabe cuál es su origen? Los confesionarios fueron inventados para evitar el llamado... CRIMEN SOLICITACIONES Traducido del latín, el delito de solicitación. ¿En qué consistía este delito? Que el sacerdote confesor pedía favores sexuales a la penitente a cambio de absolverla de sus pecados. ¿Con favor se paga, hija? ¡No, no, padre! ¡No, no me haga esto! CRIMEN SOLICITACIONES ¡No, no me haga esto! ¡No, no me haga esto! En 1713, para intentar frenar estos excesos, el Vaticano ordenó el uso de los confesionarios. Entre otras cosas, el mueble impedía que la penitente se tuviera que confesar arrodillada delante del sacerdote, quedando en una posición bastante comprometida. Con confesionario o sin confesionario, los abusos de los sacerdotes continuaron. En 1962, el Vaticano redactó una instrucción secreta sobre el llamado... CRIMEN SOLICITACIONES Fue escrita por el Cardenal Alfredo Otaviani, entonces Secretario del Santo Oficio, hoy Congregación para la Doctrina de la Fe. Envíese a los obispos de todas las diócesis y de todos los países. ¿Entendido? Entendido, monseñor. Y eso sí, exijan la más estricta reserva. ¿Entendido? Entendido. Entendido. ¿Qué decía este documento secreto titulado CRIMEN SOLICITACIONES? Daba instrucciones a los obispos sobre cómo actuar con los sacerdotes que seguían solicitando sexo en los confesionarios y con aquellos que cometían actos de pedofilia, abuso y violación de menores. La iglesia exige juramento de silencio bajo pena de excomunión al sacerdote acusado por este delito. A las víctimas, sean niñas o niños, y a cualquier testigo que conozca del caso. Que nadie se entere, que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie se entere. Después de Otaviani, ¿quién fue el hombre responsable de hacer cumplir este decreto durante más de 20 años? El Cardenal Josep Ratzinger. Cardenal Josep Ratzinger. Secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1981. Todas las denuncias de abusos sexuales llegaban a su escritorio. El 18 de mayo del 2001, Ratzinger escribió un segundo documento sobre el mismo tema titulado De Delictis Gravioribus. Traducido del latín, Sobre Delitos Más Graves. Ratzinger mantuvo la amenaza de excomunión para quien hablara sobre la pedofilia de los sacerdotes. Todos los casos de abuso sexual en cualquier parte del mundo deben tratarse exclusivamente aquí, en el Vaticano. ¿Entendido? ¿Entendido, Monseñor? Con la más estricta reserva. ¿Entendido? ¿Entendido, Monseñor? Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. Que nadie se entere. Que nadie lo sepa. Que nadie lo sepa. El Cardenal Josep Ratzinger. El actual Papa Benedicto XVI. Ha sido el gran encubridor. El gran encubridor. El Cardenal Josep Ratzinger.